Y nos vamos a la playa, con los orientales de Paramonga Que bonito es el verano, cuando hay amor y felicidad Con mi amada me voy cantando, a la playa esta canción Que bonito es el verano, cuando hay amor y felicidad Con mi amada me voy cantando, a la playa esta canción Cuando ya nos encontremos, en la playa tú me dirás Que mi cariño es tan solo tuyo, solo tuyo será mi amor Cuando ya nos encontremos, en la playa tú me dirás Que mi cariño es tan solo tuyo, solo tuyo será mi amor Los que están tocando son Los orientales de Paramonga Que mi cariño es tan solo tuyo, solo tuyo será mi amor Que mi cariño es tan solo tuyo, solo tuyo ser guió total Que mi cariño es tan solo tuyo, solo tuyo ser guió total Que bonito es el verano, cuando hay amor y felicidad Con mi amada me voy cantando, a la playa esta canción Cuando ya nos encontremos, en la playa tú me dirás Que mi cariño es tan solo tuyo, y solo tuyo será mi amor Hey! 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 Hey!